Hola chicos, ¿qué tal? Hoy las clases van para tercero de primaria. Empezaremos con matemáticas, continuaremos con lenguaje y finalizaremos con ciencias de la naturaleza. Hoy en matemáticas vamos a dar el valor posicional. ¿Qué quiere decir? El valor que ocupan los números que nos dan. ¿Vale? Mirad el ejemplo. Ley responde, dice ¿qué número representó la niña con el dinero? De ese número, ¿qué dígitos ocupan las siguientes posiciones? Voy a hacer un poquito más grande la imagen del dibujo para que veáis. Ahí, a ver si se ve bien. Ahí. Vale. Se ve un poquito borroso, pero bueno. Es un billete de mil y tres monedas de diez céntimos. ¿Vale? Entonces, con el billete de mil más las tres monedas de diez céntimos, aquí tenemos que poner lo primero, cuánto dinero tiene. Y lo segundo, colocar en cada posición las unidades decenas, centenas y unidades de millar que corresponde con el dinero. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo. 2520. 2520. Pues empezaríamos desde la derecha hacia la izquierda. Ponemos el número 2520. El 0 correspondería a las unidades, el 5 a las decenas, el 2 a las centenas y el 5 a las unidades de millar. ¿Vale? Es muy sencillo. Valor posicional. ¿Qué posición ocupan los dígitos? Ocupan las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar. Lo haremos siempre de derecha a izquierda. Vamos a seguir. Fijaros. Aprende. A cada dígito de un número le corresponde un valor. Y ese valor depende de la posición que ocupe en él. El valor posicional de un dígito se define en relación a las unidades. ¿Vale? Vamos a empezar siempre con las unidades. Si os dais cuenta, en el recuadro, las unidades equivalen a 1, al cuadradito azul. Las decenas equivalen a 10 unidades. ¿Veis? 10 cuadraditos rojos. Las centenas, o lo que es lo mismo, una centena equivalen a 100 unidades. Y una unidad de millar corresponden a 1.000 unidades. Fijaros. Nombre de la posición. Unidades de millar, centenas, decenas, unidades. Número se coloca debajo. En este caso, 1.111. Y el valor posicional, lo que equivale. Una unidad, 10 unidades, 100 unidades, 1.000 unidades. Si en vez de un 1 es un 2, pues en vez de 1.000 unidades serán 2.000 unidades. Si en vez de un 1 es un 3, en vez de 300 unidades, en vez de 100 unidades, perdona, serán 300 unidades. ¿Vale? Dependiendo el número que haya, será el valor posicional que ocurre. Fijaros en este recuadro que nos va a servir para hacer las próximas ejercicios. Mirar. Completa la tabla con la posición y el valor posicional del dígito destacado en el número. El dígito destacado, en el primer caso, 2056. Posición del dígito destacado y valor posicional del dígito destacado. Nos vamos arriba. Valor posicional. Fijaros, el 2 sería, el valor posicional serían 2.000 unidades. Y la posición, ¿qué lugar ocupa el 2? Unidades. No, porque serían 6. Decenas. Nada. Centenas. Nada. Unidades de millar. Entonces, el primer apartado sería unidades de millar y el valor posicional, ¿cuántas unidades de millar hay? 2.000 unidades. Pues así con el resto, ¿vale? El siguiente es el 3, el 5, el 4 y el 9. Seguimos. Ahora, ¿qué nos dice? Escribe 3 números para cada descripción, ¿vale? Ahora nos dan una descripción y tenemos que poner 3 números. Dice el apartado A. Números en el que el dígito 4 tenga valor posicional de 4.000 unidades. Pues, ¿qué quiere decir? Que el 4 tiene que estar en las unidades de millar. Luego ya el resto podemos poner los números que queramos. ¿Vale? Ahora, números en el que el dígito 7 tenga valor posicional de 700 unidades o lo que es lo mismo. El 7 ocupe el lugar de las centenas. La C. Números en el que el dígito 9 tenga el valor posicional de 90 unidades o lo que es lo mismo. Que el 9 ocupe el lugar de las decenas. Y luego ya a partir de ahí vosotros podéis poner números delante o detrás. 3. ¿Vale? Seguimos. Observa los siguientes números y responde. Tenemos 3 números. ¿Qué dígito se repite en todos los números? Enciérralo. Pues vamos a ver cuál se repite. Dice, ¿y en qué número el dígito repetido tiene el valor posicional de 300 unidades o lo que es lo mismo, tres centenas. Y lo escribimos con palabras. Por ejemplo, si corresponde a este, tendríamos que escribir 4.301. Si es corresponde a este, 638. Y si corresponde al último, 7.923. Ahora, el próximo día vamos a composición y descomposición aditiva. ¿Vale? Vamos a descomponer, como veis aquí en el dibujito, los números. El 3.240. Viendo la representación de lo que equivale las unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Tendremos que dibujar tantos cuadraditos, rectángulos, líneas o puntitos que equivalen. ¿Vale? Composición y descomposición aditiva. Y luego aquí os pondré la explicación. Entonces, el tema de hoy ha sido el valor posicional. ¿Qué posición ocupan los números en la tabla? Si ocupan las unidades, las decenas, las centenas o las unidades de millar. Los ejemplos que hemos hecho y los ejercicios que hemos mandado. Y la próxima semana vamos a separar y a unir de forma aditiva. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Hola chicos, ¿qué tal? Nos centramos en ciencias de la naturaleza, para el tercero y el primaria. Y vamos a continuar con las plantas. En este caso, vamos a centrarnos en las plantas se reproducen. El ciclo de la vida de las plantas con flor. ¿Vale? Leemos, dice, como ya sabes, las plantas son seres vivos. Crecen, se reproducen y responden a estímulos. Además, experimentan una serie de cambios durante su vida. Es decir, tienen un ciclo de vida. Observa el ciclo de vida de una planta con flor. Fijaros. Primero, ahí vemos el naranjo. Cuando la planta se ha formado, el fruto que contiene la semilla seca el suelo. Seca una naranja o un fruto al suelo y posteriormente en el suelo se liberan las semillas. Que, seguidamente, germinarán y permitirán que se desarrolle una nueva planta. Esas semillas caen a la tierra, las absorbe la tierra y es como si las hubiésemos sembrado, pero se siembran de forma artificial, por ellas mismas. Después, cuando la planta se ha desarrollado, aparece la flor, la estructura especializada en la reproducción. La flor, o en la flor, ocurre la polinización, que permitirá la formación de frutos y semillas. De esta forma se inicia otro ciclo. ¿Qué es eso de la polinización? Es cuando, como veis ahí, lo voy a hacer un poquito más grande, la abeja llega a la planta, absorbe su polen y en las patas se queda ese polen. Y ese polen lo lleva a otras plantas que las deposita en ellas. Y por eso se produce la polinización y la creación de, como dice aquí, frutos y semillas. Nos pregunta, o nos hace una pregunta aquí la gatita, y nos dice, ¿cómo se reproducen las plantas que no tienen flor? Investiga. Pues nos vamos a libros o a internet y ponemos que cómo se reproducen aquellas plantas que no tienen flor, que no pueden tener el proceso de polinización. Vamos a continuar. Dice ordena secuencialmente, por orden, el ciclo de vida de una planta con flor, lo que hemos aprendido antes. Colocando el número que corresponda. ¿Vale? Nos dan aquí una serie de secuencias y tenemos que poner lo que empieza primero y lo último. Al uno le han puesto la semilla germina, luego el fruto cae al suelo, ocurre la polinización, cae la semilla al suelo, crece la planta con flor, se forma el fruto que contiene las semillas. ¿Vale? Lo vamos a ordenar, según creamos. Nos fijamos en la diapositiva de antes, o la imagen de antes, que nos ayudará. Otra cosa, dice, ¿por qué son importantes las semillas en el ciclo de vida de una planta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la semilla? ¿Qué es lo que genera la semilla? Por eso es su importancia, porque genera algo. Pensadlo, seguro que lo sabéis, y si no, podemos ayudar, no, pueden ayudar a nuestros papás o hermanos mayores. Para saber más, vamos a ver, dicen, existen otros tipos de plantas que no tienen flor, pero sí forman semillas. A esas plantas se le llaman coníferas, porque generan estructuras llamadas conos, en cuyo interior se encuentran las semillas que originan nuevas plantas. Por ejemplo, las coníferas, como la araucaria, que a lo mejor no suena, el pino, ese sí no suena, y el ciprés. ¿Vale? Esos son plantas coníferas, que no tienen flor, pero en su fruto, en el cono ese que tienen, en su interior tienen semillas, que pueden originar la creación de nuevas plantas. Continuamos. Las plantas, aquí están en grande, son seres vivos, ¿por qué? Crecen, se reproducen y responden a estímulos, y además tienen un ciclo de vida, igual que las personas como nosotros. Crecemos, nos reproducimos, tenemos estímulos y tenemos un ciclo de vida. Vamos a ver cómo se produce la germinación de una semilla. Esto seguro que lo habéis hecho en el colegio. Habéis experimentado con él y lo habéis hecho. Dice, observa las imágenes que muestran el resultado de un experimento. Fijaros, han metido una semilla en un recipiente con agua y con algodón. ¿Vale? Y en otra semilla, en otro bote, han metido otra semilla, pero no tiene agua, solamente está en algodón. Y fijaros la diferencia que hay. Y nos pregunta, ¿por qué una de las semillas germinó? ¿Qué quiere decir? Porque una de las las semillas empezó a echar raíces. ¿Porque no recibió agua o porque recibió agua? Y luego, seguimos. ¿Por qué o qué proceso del ciclo de una planta se está estudiando en el experimento? ¿Cuál se está estudiando? ¿La formación del fruto o la germinación? Una de las dos. Seguimos. Como viste en la actividad anterior, una semilla puede originar una nueva planta que está en su interior. Este proceso se denomina germinación. Aquí si os dais cuenta ya nos ha respondido la pregunta anterior. Y se produce cuando la cubierta de la semilla se rompe y emerge una nueva planta, una nueva raíz. Existen semillas que se encuentran en estado de latencia, es decir, están inactivas, hasta que se dan las condiciones adecuadas para que pueda germinar. ¿Vale? No todas las plantas germinan de un mismo modo. Necesitan unas características o unas condiciones para germinar, como pueden ser la temperatura, la cantidad de agua necesaria y la luminosidad suficiente, según la especie a la cual pertenezcan. Las semillas pueden sobrevivir largas temporadas sin germinar, gracias a la presencia de una cubierta que las protege. Fijaros en el dibujo. El fenómeno del desierto florido es un ejemplo del estado de latencia de las semillas. ¿Qué quiere decir? Esta imagen pertenece a un desierto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo van a germinar las plantas? Cuando las condiciones sean favorables. Cuando exista la lluvia o caiga lluvia, cuando las temperaturas no sean muy elevadas, podrán germinar. El próximo día nos vamos a centrar en el tema de la polinización y vamos a hacer una serie de ejercicios sobre la polinización. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema hemos dado dos cosas. A ver si las vemos. Las plantas se reproducen y hemos visto el experimento de la germinación, de cómo crece una planta, qué características tiene que tener, qué medios tienen que darse, qué condiciones ambientales. Dependiendo de las condiciones ambientales, la planta, en este caso la semilla, germinará o no. Y el próximo día vamos a centrarnos en la polinización. ¿Cómo? Gracias a los insectos, las plantas se polinizan y pueden reproducirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Buenas. Ahora nos vamos a centrar en la asignatura de lenguaje, para tercero y primaria. Vamos a empezar con un texto. El texto se llama La deliciosa música del arpa. El arpa, como veis ahí, es un instrumento musical de cuerda. Vamos a leer el texto. Dejo dos segundos. Luego, para leer luego más detenimiento, le damos la pausa y lo leemos. Y ahora, vamos a hacer una serie de ejercicios. Os acordáis que en el tema anterior estuvimos hablando de los personajes, los tipos de personajes que habían principales y secundarios. Pues ahora vamos a trabajar sobre ello. Dice, clasifica los personajes del cuento, la deliciosa música del arpa, en el siguiente esquema. ¿Qué es lo que tenemos que poner? ¿Cuáles son los personajes principales y cuáles son los personajes secundarios? Os recuerdo que los personajes principales son aquellos que aparecen más en el texto y que son los que realizan siempre casi todas las acciones. Y los personajes secundarios aparecen menos y acompañan a los personajes principales. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Herramientas para escribir. Concordancia entre el sustantivo, artículo y adjetivo. ¿Qué quiere decir eso de concordancia? Que los tres tengan sentido cuando los pongamos, ¿vale? Que no digamos las casas verdes. No, tienen que tener concordancia. Vamos a seguir. Y así lo vamos explicando. Dice, érase una vez una hermosa reina que hizo construir un magnífico palacio. Cuando estuvo acabado, invitó a una gran fiesta a cuantos habían intervenido en aquella hora. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues en esa, en este texto pequeño, de color azul, tenemos que subrayar o redondear los artículos. ¿Vale? Los artículos, os recuerdo que van delante del sustantivo. Los sustantivos es la palabra principal. Y el adjetivo va detrás del sustantivo y nos dice una cualidad del sustantivo. Ya nos puedo ayudar más. Seguimos. Dice, ¿cuál es el género y el número de la frase una hermosa reina? Género, una, que puede ser femenino, masculino, singular o plural. Pues lo mismo con hermosa y lo mismo con reina. La explicación dice, la concordancia entre artículo, sustantivo y adjetivo corresponde a la coincidencia del género y número entre palabras. ¿Qué quiere decir? Que tanto el sustantivo, el artículo y el adjetivo tienen que tener el mismo género y el mismo número. Por ejemplo, érase una vez una hermosa reina que hizo construir un magnífico palacio. Y aquí nos lo desgrana. Una, artículo indefinido, femenino, singular. Hermosa, un adjetivo calificativo, femenino, femenino, singular. Reina, un sustantivo, femenino, singular. ¿Veis? Las tres coinciden en género y número, femenino, singular, femenino, singular, femenino, singular. Quiere decir que hay concordancia. La otra frase, un magnífico palacio, un artículo indefinido, masculino, singular. Magnífico, adjetivo calificativo, masculino, singular. Palacio, sustantivo, masculino, singular. Si veis, las tres palabras coinciden tanto en el género como en el número. Entonces, quiere decir que tienen concordancia. Esto nos va a ayudar a hacer ejercicios que están delante, que hemos puesto y los que vamos a hacer. Vamos a ver. Después de esa explicación, nos dice, escribe el género y el número de las siguientes palabras. Tenemos que escribir, las grandes ventanas del palacio están abiertas de pan en pan. Y nos dice, las grandes y ventanas. Si no nos acordamos, miramos en la página anterior, que nos lo pone, cómo hay que hacerlo. Ejercicio 4. Comenta. ¿Hay concordancia entre las palabras anteriores? Sí o no. ¿Y el por qué? Si hay concordancia, quiere decir que tanto el género como el número coinciden en las tres palabras. Siguiente. Ejercicio 5. Dice, pinta de igual color las palabras que tienen concordancia. Vemos ahí un montón. Y tenemos que pintar las que tienen concordancia. Aquí, ¿qué nos vamos a fijar? En el género, si es masculino o femenino, y en el número, si es singular o plural. ¿Vale? Juntaremos todas las que sean femeninas o masculinas y todas las que sean singulares o plurales. Y por último, escribe dos oraciones que contengan artículos, sustantivos y adjetivos, y además que cumplan con las siguientes condiciones. Tenemos que escribir dos oraciones que sean del género masculino y que su número esté en plural. Y tres, bueno, dos oraciones que el género sea femenino y que esté en singular. ¿De acuerdo? Es muy fácil. Y el próximo día nos vamos a centrar en una de esas tres palabras que hemos visto. Entonces, hemos visto los artículos sustantivos y adjetivos y su concordancia. ¿Qué quiere decir? Que en los tres tenga el mismo género y número. Y en el próximo día nos vamos a centrar en los artículos. ¿De acuerdo? Vamos a mandar unos ejercicios, son muy fáciles. Si no, vamos a la explicación que os he dicho antes y podéis mirarlo para realizarlos. Nos vemos en el próximo vídeo.